Acá estamos en la redacción tribunera, yo soy Marcelino Vitechek, estoy acá con mi compañero Diego Llamus. Dieguito es el que se encarga de hacer los partidos raros y bueno, ayer no fue tan raro porque ayer te tocó hacer Argentina OZ, a mí me tocó hacer Uruguay. Bueno, contame un poquitito, a ver, Dieguito, a ver, habla un poquitito de qué te pareció el partido de ayer. Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches para todos, donde quiera que estén en internet, un saludo, un abrazo, que Dios los bendiga. A ver, ayer, sí, sí, evidentemente como pusimos ahí en la crónica, nada, mereció Argentina, vamos a hablar sin primera persona plural, mereció Argentina perder, sacó un empate que termina festejando cuando en realidad teníamos que habernos llevado los tres puntos. Es muy difícil dirigir a estos jugadores, es muy difícil, todos le caen a bausa, pero es muy difícil, muy difícil dirigir a estos jugadores, porque ya es como una costumbre que cada vez que vienen de Europa no muestran el nivel, o se guardan algo, o tienen displicencia, o vaya a saber qué. Pero se ve en la cancha un equipo con falta de actitud, ¿no?